Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con la barra de Don Marcelo el día de hoy, pertenece al grupo Don Meglio y también estamos con la Casa Huerta y el servicio de Catering. ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué tal el público? ¿Ha tenido buena respuesta, buena acogida? Sí, bueno, gracias a Dios y como siempre, acá en la feria de los muebles, nos va muy bien. Bastante acogida, a la gente le gustan mucho los servicios, el producto. El ambiente que se vive es bastante joven, la gente viene muy contenta, deseosa de conocer a los proveedores y acá estamos para hacer verlas. Cierre, te veo muy atareado, ¿qué tal? Siempre con ustedes. ¿Cuánto público vas a atender? Vamos cerca de haber atendido personalmente más de 80 personas en día de hoy. Felicito, felicito. Gracias a ustedes, ¿cómo siempre? Gracias, ¿qué tal? Te veo muy contenta, tenemos muchos novios. Así es, felizmente hemos tenido muy buena acogida y sobre todo los novios son personas que nos vienen a dar mucha alegría por el momento que ellos están viviendo y nosotros con mucho gusto los vamos a atender. Feria. Especial para la feria de novios, que está muy bien organizada y está muy, muy bonita y muy concurrida. Además, querida, la segunda convocatoria, sea en periódicos, en vallas de la calle, en las noticias, ¿verdad? En la radio y principalmente en el trome, que está muy bueno. Las noticias están en todo sitio, en todo lugar, he visto bastante publicidad. Señora Consuelo, un ratito para novios. Hola, cuéntenos, la veo muy concurrida, o sea, está muy preciosa. Gracias. Bueno, como cada año, en todas las ferias, aquí presente. ¿Usted siempre apuesta por feria de novios? Por supuesto que sí, desde el inicio. Felicitaciones, te veo con varios novios. Sí, acá gracias a todos ellos, que podemos seguir adelante, que estamos haciendo un trabajo intenso. ¿Cuántos años ya en la feria de novios? Yo ya tengo desde que comenzó esto. Yo he conocido su primera feria. Yo ya con ustedes no tenía 8 o 9 años, pero yo arranqué esto que en el 95. Yo creo que ya tengo un poco más de años, pero yo agradecí, o sea, con la feria de novios. Siempre vengo y siempre voy a estar con ustedes. Soy Margot Asensios. ¿Qué tal? ¿Cómo les estoy viendo en la feria de novios? Bueno, muy bien. Ya creo que mi cara o toda la gente que me está buscando, se está viendo que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Esperamos que continúe. Gracias. Ustedes por la invitación, el día de hoy. ¿Es punto para las próximas ediciones de la feria de novios? Por supuesto que sí, de todas maneras. Ya vengo años aquí y lo seguiré haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te está? ¿Entonces se está yendo bien en esta feria? ¿Tú qué crees? Claro que sí, claro. Mira a esta novia, está acá. ¿Cómo está atendiendo? Ya tenemos como 4 operaciones hasta el momento. ¿Eso qué es? ¿Un éxito total? Éxito total. Siempre participamos en la moda de ustedes. Ok, adelante. Hola, para todos ustedes, por favor, ¿tiene la feria de novios? No, yo he venido varias veces a esta feria de novios, que realmente es espectacular y lo hacen cada año. Siempre he estado desfilando y esta vez se animando con José Luis. Y linda, la verdad que se siente toda esa ilusión de cada novio, de todas las personas que están aquí, de los novios también. No solamente las mujeres soñamos, a los novios también están ilusionados. ¿Ustedes dicen, número qué, de la feria de novios? A ver, en la décimo sexta edición. 16 años compartiendo con... ¿Qué te parece? ¿Qué sensación siente cada vez que tienes? Bueno, es hermificante, de verdad, encontrarme siempre con los novios porque están preparando sus bodas, tú ves las emociones y todo eso se contagia. Yo me siento complacido, en realidad. Bueno, para la feria de novios, para la revista de novios y para todos los novios del Perú, muchas gracias por la confianza y espero que tengan una boda espectacular. Mi nombre es José Luis Ordinola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!